Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así damos gracias al Señor nuestro Dios por todos los dones recibidos Por este don maravilloso de su amor, este don de saber de que somos sus hijos Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Buen día a todos, hacemos nuestra comunión espiritual Ya sé que me van a decir, padre, pero qué horas Bueno, no sé por qué, cuando voy al rancho llego más temprano que cuando estoy en casa Ay, Dios mío Bueno, vamos al... y me levanto a la misma hora, pero doy tanta vuelta Ay, 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 Arely Marroquín Bueno, tercer día de la consagración, gracias De la preparación para la consagración Pero antes vamos a hacer nuestra comunión espiritual Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y aquí hacemos una pequeñita pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Y así vamos a decir Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado Aquí en todas las iglesias de la tierra Bendícete, mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo Y a mi pecador Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer el tercer día de nuestra consagración A la Santísima Virgen María Nos dice, Madre Santísima Ángel mío, te pido que renueves tu consagración a mí de una manera muy especial En el día de tu consagración pido que todos mis hijos se unan a mí Que vengan todos juntos y se consagren a mi inmaculado corazón Ustedes no perciben cuántas gracias hay encerradas en este acto Anhelo llevarlos a todos en mis brazos maternales Presentarlos a Dios Padre en el cielo Qué hermoso, qué maravilloso Presentarlos a Dios Padre en el cielo Yo te presento a mi Hijo Yo te presento a mi Hijo Que es tu verdad, tu vida y el camino hacia la vida eterna en el cielo Vengo a la tierra tan frecuentemente Porque el mundo está influenciado por decepciones y por maldad Deseo guiarlos hacia el mensaje completo del Evangelio De esta manera ustedes podrán moldear sus vidas y así ganar la corona del cielo Te advierto querido ángel, el mundo sucumbirá ante las tinieblas de las grandes tribulaciones Te advierto querido ángel, el mundo sucumbirá ante las tinieblas de las grandes tribulaciones Le ruego que todos se entrelacen con mi inmaculado corazón Que pueda protegerlos y guiarlos a través de tanta oscuridad Les aseguro que ustedes no saben qué difícil es, queridos hijos Es escapar a las trampas de la maldad que Satanás les prepara Sus seducciones se han hecho atractivas y tan sutiles Que sólo mediante la unión de nuestros corazones Ustedes podrán salvarse de ellas Cada día será más claro que el rebaño que está consagrado a mi corazón Y llevado en mis brazos en esta hora final Será la de aquellos que son fieles al mensaje del Evangelio El vicario de Cristo Y que adoran la presencia de mi Hijo en la Eucaristía Estos serán envueltos en los pliegues de mi manto Mediante la consagración a mi inmaculado corazón Es esta la forma como yo deseo guiarlos A la glorificación de la Santísima Trinidad Ustedes encontrarán el paso por la puerta de mi corazón Y por este medio esparcirán la luz del esplendor divino Cuando la luz que ustedes contienen sea esparcida sobre la tierra en mi parte Como portadora de esta luz se haya ya cumplido Mi Jesús reclamará el reinado de su sagrado corazón Y restaurará su reino Con los esfuerzos más pequeños Ustedes derramarán esta gloria Y así permanecerá en sus manos El triunfo y la proclamación De nuestros dos corazones En la humanidad Guía La preparación para la consagración Le da al alma una base Para recibir una gracia excepcional Porque para que Dios conceda la gracia a un alma Esta tiene que estar preparada para recibirla La preparación es un acto de purificación del alma Y este acto de preparación debe ser completado A un nivel comparable con la grandeza de la gracia que será otorgada por Dios Este acto de consagración es una comunión espiritual Con él por medio del corazón de María Y nunca debe ser hecho a la ligera Debemos hacer nuestra consagración Con un profundo sentido de la realidad de la gracia Que está contenida en este acto La preparación que precede al acto Debe ser tomada muy seriamente El propósito de esta preparación es darle al alma Una base para recibir esta gracia tan grande Nuestra Señora dice que antes que Dios pueda conceder una gracia En toda su plenitud El alma debe estar preparada para recibirla Dirección Lo primero que debemos buscar en nosotros Es un ardiente deseo de perfección en el alma Ese es el medio por el cual se adquiere la santidad Nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María Nos facilita la perfección en el alma Primero, tenemos que progresar en virtud Y aspirar al grado más alto de santidad Por medio de nuestro propio deseo Los deseos santos son las alas benditas Con las cuales uno escapa de los lazos mundanos Los deseos santos son las alas benditas Con las cuales uno escapa de los lazos mundanos Por este medio nosotros estaremos aptos Para volar hacia las alturas de perfección Donde encontraremos la paz que el mundo no puede darnos Y hacemos esta meditación Meditamos esto que dice así Oh Inmaculado Corazón de María Ayúdame a abrir mi alma Para recibir la gracia inmensa Que Dios desea concederme Que yo me prepare con un entero conocimiento De los dones preciosos que mi alma va a recibir Que me entregue con toda sinceridad Humildad y pureza Para obtener lo que Dios se digne Extender sobre mí Sin que yo lo merezca La voluntad de Dios es que se hagan santos La voluntad de Dios es que se hagan santos Primera Tesalonicenses 4.3 Bueno, ya sabemos la voluntad de Dios Ahora hay que obedecerlo Hay que obedecerlo Hay que procurar y buscar la santidad Decimos Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi final afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya Así sea Pedimos la virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la caridad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la humildad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para Dentro de mi alma Santifica lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona a nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todos sean Para que todos sean Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas Que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco Solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Oh María Transforma mi corazón Como el tuyo Colócale alrededor Una corona de pureza Adornada con virtud Toma mi corazón Querida madre Consagrado Como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre Como una ofrenda De mi para ti Ayúdame oh María En hacer tu corazón Más conocido Cada día Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Lléname Espíritu de Cristo Séllame Oh Padre Celestial Conságrame a tu corazón Y voluntad Sé en mí una fuente De virtudes Sella mi alma Como la tuya Para que tu reflejo En mí Sea una luz Que todos vean Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Y así Con esta Alegría De los hijos De Dios En este tiempo De Adviento Protes de Olivo Nos interpreta Allanad los caminos Que viene el Señor Pasará 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 Por tu lado Sediento de amor Amor Ayúden Allanad Allanad Los caminos Que viene el Señor Pasará 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 Por tu lado Él camina con vosotros, no le conocéis Te acompaña en tu camino, vives tú con él Es el pobre que se acerca, buscando tu comprensión Es el triste que deambula, sediento de paz y amor Tú has de ser quien pondrá la sonrisa en su corazón Sembrarás una flor en su campo, falta de Dios Tú has de ser quien pondrá la sonrisa en su corazón Sembrarás una flor en su campo, falta de Dios Caminad Caminad los senderos Que marca el Señor Y quitad Y quitad las espinas De su corazón Él te busca, él te llama, quiere tu lealtad Entre rejas, en las guerras, esperando está Vive enfermo en las cabañas, con hambre de luz y pan Es el rico de dinero, que harto de todo está A llenar y quitar los petruscos que hay en la noche Descansarle los pies al descanso que hay en la noche Al llenar y quitar los petruscos que hay en la noche Al llenar y quitar los petruscos que hay en la noche Descansarle los pies al descanso que hay en la noche Desplazó, leyó, lejó, al tanto que la luz Olloró y lejó, los peces, olloró Campana sobre campana Y sobre campana una Asomarte a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Campana sobre campana Y sobre campana una Asomarte a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Y te voy a llevar al portal Y te voy a llevar al portal De quesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Y así en la alegría de los hijos de Dios Oiga, pues, estar alegre, dice San Pablo Todo momento estar alegres Y pues eso que el otro, pues estar alegres Que hoy te va como que estar alegres Dice San Pablo En todo dar gracias al Señor Así es que estamos dándole la gloria a Dios Nuestro Señor Vamos a iniciar nuestra novena Que estamos haciendo en sufragio De las benditas ánimas del purgatorio Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Es muy importante persinarnos Muy, muy importante Vamos a hacer este acto de constricción Señor mío, Jesucristo Creador, Padre, Redentor mío En quien creo y espero A quien amo y quisiera haber Siempre amado sobre todas las cosas Me pesa así una y mil veces Me pesa de haberos ofendido Por ser vos quien sois Por bondad infinita Pésame también porque merecí Las terribles penas del purgatorio Y hay tal vez las eternas llamas del infierno Propongo firmemente nunca más pecar Apartarme de todas las ocasiones De ofenderos Ayudado de vuestra divina gracia Oh, tenga yo, Jesús mío La dicha de confesarme bien Enmendar mi vida Y perseverar hasta la muerte Os lo pido por esas benditas ánimas Por vuestra sangre preciosísima Y por los dolores de vuestra afliquidísima Madre, Amén Padre Celestial Padre amorosísimo Que para salvar a las almas Que hiciste es que vuestro Hijo Unigénito Tomando carne humana En las entrañas de la Virgen Purísima Se sujetase a la vida más pobre y mortificada Y derramase su sangre en la cruz Por nuestro amor ¿Cómo? ¿Dejarla sufrir largo tiempo A esas almas en el purgatorio Habiendo costado tanto a Jesucristo Y siendo vuestras amadísimas hijas? ¿Permitiríais fuese malograda La sangre de tan gran valor? Compadeceos pues de esas pobrecitas almas Librarlas de aquellas horrorosas llamas Compadeceos también de la mía Y librarla de la esclavitud del vicio Si vuestra justicia divina Pide satisfacción por las culpas cometidas Yo os ofrezco todas las obras buenas Que hagan este novenario Hay de poquísimo De ningún valor son en verdad Pero yo las uno Con los méritos infinitos De vuestro Hijo Divino Con los dolores de su Madre Santísima Y con las virtudes heroicas De cuantos justos Han existido en la tierra Miradnos a todos vivos y difuntos Con ojos de compasión Y haced que celebremos un día Vuestras misericordias En el eterno descanso De la gloria Amén Vamos al cuarto día De la reflexión Y el cuarto día Que estamos haciendo Esta novena por las ánimas En este cuarto día Nos dice A ver déjeme ver Nos dice el punto primero Por horrorosos Horrorosos Que sean los tormentos Que padecen las ánimas En el purgatorio Por espantosas Que sean las llamas En que se abrazan No igualarán jamás Las penas vivísimas Que sienten Al verse privada De esta vista clara de Dios En efecto Aquellas Constituyen La pena De sentido Esta es la de Esta La de daño Aquellas son limitadas Esta infinita Aquellas privan A las almas De un bien accidental El cual es el deleite Por estas careces Pero esta Carecen de un bien esencial A la bienaventuranza En la cual Consiste La felicidad Del hombre Y es la posición Beatífica De Dios Ahora no comprendemos Esta pena Pero ella es Atroz Incomprensible Infinita Pobres ánimas Vosotras Conocéis a Dios No con un conocimiento Oscuro Como nosotros Sino con una luz Clara y perfectísima Veis que es el centro De vuestra felicidad Que contiene Todas las perfecciones Posibles Y en grado Infinito Sabéis que si Cayera en el infierno Una sola gota De aquel océano Infinito De delicias Que en si encierra Bastaría Para extinguir Aquellas llamas Y hacer del infierno El paraíso Más delicioso Comprendéis Todo esto Perfectísimamente Y así Os lanzáis Hacia aquel bien Infinito Con más fuerza Que una enorme peña Descajada De la montaña Que precipita A lo profundo Del valle No obstante No le podéis Abrazar Ni poseer Qué pena Qué tormento Absalón Privado Solamente dos años De la amable vista De su padre David Vive desconsoladísimo Nada le alegra Ni riquezas Ni amigos Ni delicias Continuamente Suspira por verle Hasta llegar A elegir La muerte Antes que verse Más tiempo privado De su presencia Siendo su padre Un simple mortal ¿Qué será pues Para vosotras Salveros privadas De Dios Y con él De todo bien De todo consuelo Y de toda felicidad Preciso fuera Sentirlo Para formarse Una idea Cabal Y completa De estado Tan horriblemente Angustioso En el purgatorio Recordemos Que lo que más duele También Igual Pues también El infierno De que no pueden Ver a Dios No están En esa presencia Y Nos ha pasado Díganme A mí me ha pasado Y yo creo que A ustedes también En ciertos momentos Dice la gente Ay tengo una heridez Espiritual Tan grande Y a poco No andamos Desesperados Señor Quiero sentirte Quiero palparte Quiero que Vengas a mi corazón Quiero Que Otra vez Enciendas La llama De mi amor Que Quiero sentirte Señor Por Dios Y Verdad Que andamos Desesperados Ahora Imagínense Toda una vida Así Y más Porque por lo menos Sentimos el deseo De tener a Dios Y aquellos Que no Es feo Es feo Feo Feísimo No feo No feo Feísimo Medita Un poco Solamente En esto O sea Si nosotros Cuando hemos estado Sin Dios Que vida Que vida Terrible Pero cuando estamos Con él Cuando estamos Cerca de él Cuando él se presenta Cuando él se manifiesta Cuando él Nos sentimos Muy cerca de nosotros Cuando creemos En él Cuando sabemos Que su bendición Está en nosotros Que lindo Que maravilloso Ah bueno Eso es lo que queremos Para las almas Porque ahorita Pues están Saben que está el Señor Pero Están lejos De esa presencia De Dios Y todo lo que queremos Es ir A la presencia De Dios ¿A poco no? Queremos estar con él Pues por eso Tenemos que luchar En este mundo En esta vida Punto segundo Si tan horrible pena Sienten las ánimas Viéndose privadas Del hermosísimo Rostro de Dios ¿Cuál debería ser Tu desconsuelo O pecador Que vives privado De su gracia Y amistad Conozco personas Que de verdad Han deseado tanto Y desean tanto Comulgar Pero no pueden Por su estado De vida Que ellos eligieron Nadie los metió Ellos eligieron Que están Muchos están En adulterio Pues así Pues así lo eligieron Y no se le puede Llamar De otra cosa Están en adulterio Con esa pareja Pero lo fatal Es que ya tienen hijos Que no pueden separarse Etcétera Etcétera O sea Razones Hay muchas Pero Si sé Que se sienten Tristes El no poder Acercarse A comulgar No sé Porque me lo han Manifestado Que se siente Una Que tienen Una tristeza Y unas ganas De comulgar Como no se imaginan Que cosas Y nosotros Que lo podemos hacer Hey Poniendo la mano Comiendo el chicle Falta de preparación Etcétera Etcétera Las almas benditas Del purgatorio No poseen A un Dios Es verdad Pero están seguras De poseerle un día Porque son amigas Hijas Esposas suyas Muy queridas Pero tú Infeliz Sabes que Viviendo como vives No poseerás Jamás a Dios Sabes que Desde el momento En que te resbalaste Contra el Contra Contra el Perdiste su gracia Y con ella La rica herencia De la gloria Ah Como dices Padre nuestro Que estás en los cielos Te engañas Dios ya no es Tu padre Ni tu señor Ni tu ley Sabes que Es tu padre Y señor Hay de ti Es del demonio Ese es el El padre y señor Cuando estamos En pecado Ave morio purísimo Ave maría purísima Sin pecado Original Concebida Sabes Quien es tu padre Y señor Cuando estás en pecado Hay de ti Es el demonio Vos Expate Diabolicés Si sabe María purísima A él te entregaste Pecando A él te entregaste Pecando Él es tu compañero Inseparable Tú eres su esclavo María purísima Hay que liberarse De eso Pero pronto Si Dios Rompiera Rompiera El hielo Delgado De tu vida Ay El demonio Se apoderaría De ti Y arrastraría Su presa Al fuego Del infierno Ay Cres Esto pecador Y no obstante Duermes Tranquilo Dios Todopoderoso Es tu enemigo Tiene firmada Contra ti La sentencia De condenación Eterna Y tú Lejos de borrarla Con una buena Confesión Juegas Ríes Te diviertes Pasas días Meses Años Y la vida Entera En el pecado Y no te acercas A confesarte O deplorable Ceguedad O insensibilidad Más que de bruto Irracional Ándale pues Ándale Brutos Irracionales Ay Durito pido Hay que meditar En esto Hay que encomendar A Dios Las ánimas De mayor obligación Para nosotros Y hay que pedir La intercesión De nuestra Madre Santísima La Virgen María Para ellas Y para nosotros Para no caer En el pecado Y si caemos Inmediatamente Pero sería mejor No hacerlo Pero si no Porque nadie Nadie puede decir No pecamos Procuramos Por supuesto que sí Pero un enojo Un arrebato Que el diablo Está presto Para eso Para hacernos Sentir mal Para Ay No, 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 no Demonio Fuera demonio Fuera Fuera El nombre Jesucristo Entonces Vamos a hacer Este ejemplo Refieren Dice el ejemplo Refieren varios autores Entre ellos Fray José De Jesús María O el padre Pedro de Moncada Sacerdote Jesuita Que estando Un religioso Carmelita Descalzo En oración Se le apareció Un difunto Con semblante Muy triste Y todo el cuerpo Rodeado de llamas ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Preguntó el religioso Soy Respondió el pintor Que murió días pasados Y dejé Cuanto había ganado Para obras piadosas ¿Y cómo padeces tanto Habiendo llevado Una vida tan ejemplar? Volvió a decir El religioso Ay Contestó el difunto En el tribunal Del supremo juez Se levantaron Contra mí Muchas almas Unas que padecían Terribles penas En el purgatorio Otras que ardían En el infierno A causa De una pintura Obscena Que hice A instancia De un caballero Por fortuna mía Se presentaron También muchos santos Cuyas imágenes Pinté Y dijeron Para defenderme Que había hecho Aquella pintura Inmodesta En la juventud Que después Me había arrepentido Y cooperado A la salvación De muchas almas Este ejemplo Lo vimos En el otro ¿Se acuerdan? La otra meditación Pintando imágenes De santos Y por último Que había empleado Lo que había ganado A fuerza De muchos sudores En limosas Y obras de piedad Oyendo El juez soberano Estas disculpas Y viendo que los santos Interponían sus méritos Me perdonó Las penas del infierno Pero me condenó A estar en el purgatorio Mientras dure Aquella pintura Avisa pues Al caballero Fulano tal Que la echa al fuego Y hay de él Si no lo hace Y en prueba De que es verdad Lo que digo Sepa que dentro De poco tiempo Morirán Sus dos hijos Creyó en efecto El caballero En la visión Y arrojó al fuego La imagen escandalosa Antes de dos meses Se le murieron Dos hijos Y él reparó Con rigurosa penitencia Los daños Ocasionados En las almas Y la satisfacción Hizo pintar Cuadros de pasión De Cristo De la Virgen Y de otros santos Con lo cual No pudo salir Libre El pintor Con Perdón Con lo cual Pudo salir libre El pintor O sea hermanos Imagínense Todas esas Y si es cierto Que la cultura La manga del muerto Que la pintura Y que esta escultura Las De esas Mujeres ahí Desnudas Las cuatro Esas que tienen ahí Desnuda Que Esto es escultura Esto es sinvergüenzada Que Sinvergüenzada Y que hay Que la voy a pintar Y el desnudo De aquí De ahí para acá Sinvergüenzadas Son Sinvergüenzadas A poco Una de esas pinturas Te va a llevar A meditar en Dios A pensar en Dios A pensar en el cielo No Eso te lleva a la lujuria Punto Y aparte Eso es la lujuria Nada más Vamos a hacer Esta oración A Jesús tratado Como loco Y Propuesto A Barrabás Que decía Eso ángeles del cielo Cuando viste Y sea la majestad Y sabiduría Infinita Tan vilmente Despreciada En casa de Herodes Y en el Pretorio de Pilatos Como Vos O Jesús Mío Vestido de ropa Blanca Y tenido Por loco Tenido por loco Vos rey De cielos Y tierra Conducido así Por las calles De Jerusalén Cargado de oprobios E ignominios Vos Vos El hijo De Dios Pospuesto Al más vil Fascineroso Pero hay de mí Yo también os he tratado De necio Prefiriendo las locas Máximas del mundo A vuestra ley Sapientísima Yo también ingrato Os he abandonado Y pospuesto A un vil interés A un sucio deleite A un puntillo De honra Por un miserable Que dirán Ay merecí estar Por siempre privado Por vuestra presencia Amabilísima Pero ya que por mí Sufrís Eses carnos Tan crueles Tened compasión De mí Y de las pobres Almas del purgatorio Si Jesús Mío Por esas vuestras Ignominias Curad mi loca Vanidad y soberbia Por aquel grito Tremendo Que oísteis En casa del juez Gritando Todos a una voz Crucifícale Crucifícale Haced que yo Crucifique Mis pasiones Para que junto Con las ánimas Del purgatorio Logre un día Alabaros eternamente En la gloria Amén Ahora Vamos a ser Los cinco Padres nuestros En honor a la llaga De nuestro Señor Jesucristo Adoremos la llaga Preciosa De la mano derecha De nuestro Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ya me iba a pasar Vea la otra Adoremos la llaga Preciosa De la mano Izquierda De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Adoremos La llaga Preciosa Del Pie derecho De nuestro Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Adoremos La llaga Del pie Izquierdo De nuestro Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Dios te salve María llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Adoremos La llaga preciosa De la llaga Del corazón La llaga preciosa Del corazón De Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Esposa muy querida Del Señor Que encerradas en la cárcel Del purgatorio Sufrís indecibles penas Careciendo de la presencia De Dios Hasta que os purifiquéis Como el oro En el crisol De las reliquias Que os dejaron Las culpas Con cuanta razón Desde aquella vorace Llamas Clamáis a vuestros amigos Pidiendo misericordia Yo me compadezco De vuestro dolor Y quisiera tener Caudal suficiente Para satisfacer La deuda tan crecida Aunque más pobre Que vosotras mismas Os ofrezco Y aplico Cuantas indulgencias Pudiera Ganar en este día Cuantas obras De superrogación Ciere A excepción De aquellas Que por alguna necesidad Particular Aplicare Pero siendo tan pobres Mis méritos Para satisfacer Por vosotras La justicia divina Apelo a la piedad De los justos Y a los ruegos De los bienaventurados Al tesoro inagotable De la iglesia A la intercesión De María Santísima Y al precio infinito De la sangre De Jesucristo Conceded Señor A esas pobres ánimas Sobre todo A las almas De nuestros parientes Familiares Amigos Bienhechores Las ánimas En pena El deseado Consuelo Y descanso Pero confío También almas Agradecidas Que tendré En vosotras Poderosas Medianeras Que me alcancen Del Señor La gracia Con que deteste Mis culpas Delante De la virtud Sojuzgue Mis pasiones Y llegue A la eterna Bienaventuranza Amén Oíd mortales Piadosos Ayudadnos Alcanzar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar O vosotros El purgatorio De fuego En cama Tendido Siendo Mi mayor Tormento La ausencia De un Dios Querido Padezco Sin merecer Por mí No bastó Alcanzar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Ay de mí Ay Dios Severo Ay llama Voraz Y activa Ay bien merecido Fuego Ay conciencia Siempre viva Ay justicia Que no acabas Ay cuando Se ha de llegar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Ay culpa Lo que me Cuestas Nunca pensé En tu fiereza Pues con tanto Fuego pago Lo que juzgué El jereza Cielos Piedad Basta Cielos Cuando el día Se ha de llegar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Todo lo que Aquí padezco Es justo Santo y debido Pues no se purga Con menos Haber a un Dios Ofendido Ay que pude No ofenderle Ay que no Hay más que esperar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Padres Hermanos Amigos Donde está La caridad Favorecéis A un extraño Y para mí No hay piedad Ea Venga una limosna Venga un sufragio O un rogar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Hijo ingrato Que pases Tan ricamente Vestido Y a costa De mis sudores Descansa En tanto olvido Mira a tu padre Que mando Y lo puedes Remediar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Quizá en ti No será Arbitrio Si obligación De justicia Pues no cumples Testamentos Aquí estoy Aquí estoy Por tu Perososa Malicia Abre los ojos Despierta Paga Haciendo Acelerar Que Dios Los saque De penas Y los lleve A descansar Hermanos Todos En Cristo Los que Oís Esos suspiros Si queréis Podéis Sacarnos De estos Lobres Y retiros Con sufragios Con sacrificios Y devotamente Orar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar El más alto Sacrificio Del Cordero Inmaculado No es el primer Sufragio Para purgar El pecado Su santa Cruz Y pasión Son medios Para lograr Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar De Getsemaní En el huerto Sangre Sudo el Redentor Contemplando De estas penas El gran tormento Y rigor Al Padre Eterno Se ofrece No cesando Allí de orar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Es María Del Monte Carmelo Y su lustre Cofradía Quien nos libra De los males Y nos colma De alegría Su nombre El mal Nos mitiga Siendo el medio De alcanzar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar En vista De tal piedad No te olvides Oh mortal De este pío Camposanto Cementerio De hospital Sigue pues La cofradía Que tierna Te insta A aclamar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Atiende Y mira Cristiano Quien a que este Cementerio Tal vez Tus padres Y deudos Esperan De ti El remedio A la Virgen Y a los santos Pedirles Quieran meditar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Cofrade Fieles Y amigos Dad crédito A estos lamentos Obrad bien Evitad culpas Para huir De estos tormentos Socorro Piedad Y alivio Concluimos Con gritar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Oíd mortales Piadosos Y ayudarnos Alcanzar Que Dios Nos saque De penas Y nos lleve A descansar Dale Señor El eterno Descanso Brille para ellos La luz perpetua Descansen En paz Así sea Y oí Del cielo Una voz Que me decía Bienaventurados Los que murieron En el Señor Oración Oh Dios Creador Y Redentor De todos los hombres Conceded A las almas De vuestros servidores Y servidoras La remisión De todos sus pecados A fin de que Obtengan por nuestras Humildísimas Oraciones El perdón Que ellas Siempre han deseado Vos que vivís Y reinares Por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito Y alabado Sea Nuestro Dios Y nuestro Señor A Él La gloria La alabanza Por todos Los siglos De los siglos Amén Bendito Y alabado Seas Mi Dios Y mi Señor Me faltó Decirles Por acá El Obsequio El obsequio De este día Procurar Sufrir Con paciencia Los trabajos Que Dios Nos envíe Como las molestias Del prójimo En sufragio De las benditas Ánimas Del purgatorio Procuremos Sufrir Con paciencia Los trabajos Que Dios Nos envíe Y las molestias Del prójimo En sufragio De las ánimas Benditas Del purgatorio Bueno hermanos Con esto Yo me despido Dándole la gloria A Dios Nuestro Señor Y luego Vamos a leer Sus intenciones Las dejo Para leerlas Después Hoy tengo Que retirarme Porque Muy temprano Tenemos que salir De aquí A las 7 De la mañana Terminando la misa Bueno Hoy es aniversario Del tío Pedro Y de Cuquita Muchísimas felicidades Mira No sabía eso También aniversario De Ibría Y Víctor Jiménez Ibría Hilaria Hilaria Y Víctor Jiménez Dicen que el ciego El sordo No oye Pero bien que compone Y aquí es el ciego Cuarto aniversario De Jacinto Y Brenda Bueno Como son solamente Parejas Y no tengo Cumpleañeros Que tal si les ponemos Son solamente Matrimonios Que tal si les ponemos Mejor una cancioncita Para que recuerden Sus dulces amores Y como no tengo Así como digan Ahorita el tiempo Para buscarla Pues le vamos a poner Una canción Que grabé Hace mucho tiempo Y le vamos a poner Déjame ver Así de rapidito A ver Donde me encuentro Por aquí Y qué tal Si les ponemos Mire Quiero ver si está aquí No Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto Corazones unidos De Jesús y María Les consagro Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Corazones unidos Dios es amor Es amor Dios es amor Es amor Corazones unidos 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 Gracias.